Pronto tendré la pieza que me hace falta. ¿Y será la reina o el peón? La reina, por supuesto. ¿Y el peón? El peón. Pucha, Carlitos. Yo no sé cuál es el santo alboroto. Dame la ceniza de mi madre. Terminaste de paletero. Aquí está. Para eso te mandé a pueblo viejo. Por un pinche paletero. ¿No pudiste fabricarme una historia mejor? Un héroe. No sé, alguien que salve gente. ¿O sabes qué? Alguien que mate narcotraficantes. Vos a mí no me vas a engañar. ¿Verdad que vos andás en malos pasos? Soy un paletero. Tío, usted lo hubiera visto. Este hombre sí sabe pelear como Rambo, pues. Quita esas papadas. Ya son culeradas, hombre. ¿No se termina aquí o sí? Creo que olvidé imprimir las últimas hojas. Creo que no imprimí la última parte. ¡Pues vuele! ¡Carlos! ¡Gracias!